Música Por ahí hay muchas mujeres que se creen que se creen van a obtener lo que quieren pero no Por eso una a una las estamos casando Dicen que soy un perro Me meto el pato como un bencerro Que no se ha muerto nadie pero que el papel le entierro Llevo una semana entera pidiéndome un merro Y limándome el hierro Aunque antes con tu pongo de fiera te duro y te como Nosotros somos los que somos Que Dios bendiga al underground Reggaeton con el tempo bien pesado Con esto nos curamos A la baby nos llevamos Con un flow exagerado Y la comemos nuevecitas a sacar de plástico Primero yo me la silbo Después la mastico Algo automático Yo no soy tamaño No comamos el Willy Después hacemos el Willy Dicen que se creen 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 que se